hola chicas bienvenidas a un videíto más aquí con su amigo Diboneos en esta ocasión les traigo un diseño de unas uñas azul metálico con dorado este diseño está muy muy bonito y está muy de temporada muy frío para estas temporadas próximas y bueno pues aquí vamos a comenzar aplicando lo que es una perla en el área de cutícula de este acrílico azul metálico este también es de fantasy es un color muy 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 bonito y muy llevadero para esas épocas o para cualquier tipo de temporada y pues aquí lo que estamos haciendo es como un tipo fileteado aquí no vamos a utilizar ni navaja ni nada por el estilo solamente vamos a hacer el fileteado con el mismo pincel aquí lo que estoy haciendo es como pueden ver estoy presionando muy bien el área de cutícula para que me quede bien sellada lo que es ese pedacito y que no me no me quede pues mal y que tenga levantamiento prematuro o que a lo mejor se pueda meter lo que es la humedad por esa zona aquí estamos aplicando el color dorado de la colección Christmas de fantasy neos de igual manera estamos haciendo un tipo de fileteado aquí solamente lo vamos emparejando muy bien recuerden este ir emparejando los laterales los faldones que no se les vayan a engruesar los laterales ni los faldones les van a quedar muy bajos puesto que cuando es con tips chicas es más fácil hacer lo que son las uñas las uñas acrílicas porque ya tenemos la base hecha ya tenemos una base donde trabajar y el al contrario de las esculturales que las esculturales tenemos que trabajar pues el acrílico desde el principio a fin con los tips es muy diferente y es mucho más fácil para todas aquellas que son principiantes este solamente hay que ir este practicando cada día con día sin echarse para atrás hay que irle echando muchas ganas para que les vayan quedando sus trabajitos mucho mejor recuerden que cuando hacemos la aplicación siempre se va a ver fea siempre la aplicación se va a ver fea siempre no hay una aplicación que tú digas ay qué bonita me quedó desde el principio no ya solamente ya cuando limas es cuando ya le ponemos lo que es el toque final al diseño ahí se arreglan todas las imperfacciones que podamos haber dejado y pues bueno aquí estamos aplicando desde el área de cutícula hacia área de punta vamos a estar aplicando lo que es el color azul metálico este de fantasineos que es el número creo que 54 algo así pero la verdad está muy bonito chicas si se lo recomiendo bastante recuerden que cuando ustedes vean un acrílico de ustedes o un acrílico de alguna marca de cualquier marca que esté muy cremoso que se les pegue mucho el pincel chicas hay que rebajarlo un poco con acrílico cristalino no les va a quitar el color no se les va a poner traslúcido no les va a pasar nada porque lo que pasa que con esos acrílicos es que esos acrílicos tienen pigmento de más o sea en ustedes si le echan acrílico cristalino lo que va a pasar es que lo van a poder manejar mucho mejor pero nada que se les va a poner traslúcido no es lo que les hace falta es el acrílico cristalino para poderse manejar mucho mejor y bueno aquí ya por último estamos aplicando una perla en área de punta y ésta la difuminamos ligeramente hacia área de peralte para continuar con el dedo índice aquí en el dedo índice de igual manera lo vamos a estar aplicando el color desde área de cutícula hacia área de punta y vamos a ir seguiendo el área de cutícula conforme vayamos aplicando la perlita aquí ustedes pueden ver chicas que cuando yo aplico la perla él a veces el color como que se queda una raya en medio como que divide el color eso es porque yo le pegué otro trip tip sobre un o sea puse un tip y luego sobre ese tip pegué otro para poder hacerlas más larguitas la verdad chicas esta mano si está padre la mano porque se ven muy reales lo que es la mano pues se ve muy real pero lo que tiene chicas es que como les puedo decir que si se les mueve mucho los deditos tenemos que tener mucha precisión en ellos estarlos agarrando con más presión al momento de estar limando al momento estar haciendo la aplicación este si se batalla un poquito más pero pues nada del otro mundo nada que no se pueda hacer o arreglar y bueno aquí por último de igual manera estamos aplicando la última perla en área de punta esta la difuminamos ligeramente hacia área de peralte para dejar uniforme lo que es ese color y aquí vamos a empezar a lo que es encapsular vamos a humedecer primeramente la base mis chicas porque recuerden que cuando es un color muy sol o sea de un sólido color posible de un solo color este lo que tiende es que cuando encapsulamos y no humedecemos la base nos pueden quedar esas burbujitas blancas o esos puntos blancos y la verdad la aplicación se ve media rarita media fea cuando dejamos esas burbujas blancas entonces yo un consejo que les puedo dar es que humedezcan primero la base y pongan sus perlitas un poquito más húmedo cuando es en el área de cutícula después las siguientes perlas chicas hay que ponerlas con menos humedad pero de igual manera humedeciendo la base para que no nos queden esos puntos blancos como les dije anteriormente y bueno pues ya ustedes aquí mientras ven el vídeo solamente les quiero dar muchas gracias por tanto apoyo a este canal y cada vez somos más suscriptores aquí en el canal de divoneos muchas gracias chicas por tanto apoyo recuerden compartir estos vídeos chicas para que más gente más gente se vaya uniendo a este canal recuerden regalarle un súper like si les gusta el vídeo si les gusta el diseño tomen las opciones tomen las cómo les puedo decir las ideas que ustedes puedan ver de estos vídeos ustedes tómenlas las que les sirvan las que no les sirvan pues déjenlas pasar de largo pero ustedes cualquier tip que ustedes puedan agarrar de aquí ustedes agárrenlo desde la manera en que limo desde la manera en que aplico el acrílico ustedes pueden agarrar o basarse en esta técnica mía para que ustedes puedan formar su propia técnica y así hacer una aplicación mejor recuerden que una uña acrílica formándola desde el principio a fin bien no van a batallar al momento de limar van a batallar o sea van a batallar menos van a ahorrar más tiempo que es lo que se necesita cuando ustedes se dedican a esto de las uñas acrílicas ahorrar tiempo tratar de hacer las uñas en menos tiempo y así entonces ustedes vayan viendo cómo es que cada vídeo que yo les suba o de mí o de otras personas ustedes vean cómo le hacen chéquense en la técnica que tienen la aplicación que hacen si la hacen delgada la hacen tipo como la hagan en el limado de igual manera y bueno aquí ya vamos a empezarles a narrar nuevamente lo que es la decoración vamos a aplicar un cristal número 20 este es un swarovski número 20 vamos a poner algunos del número 12 otros del número 8 y otros del número 5 son puros swarovski este recuerden que la limitación o el clon no viene número 5 solamente siempre son en 6 o sea como que el swarovski es el que por ser original no sé algo así viene el número 5 y bueno en esta canción no utilicé este cristal es opal solamente puso puro cristal puro swarovski o cristal tornasol y algunos tipos de balencitos en algunas zonas no en todas para que le diera juego lo que es la uña que aplicamos donde aplicamos el color dorado de la colección crismas esa colección chicas se la recomiendo bastante de fantasíneos todas las que saben todas las que compran o tienen productos de fantasí saben que esa marca es muy económica es muy este se ajusta mucho a nuestro bolsillo entonces esas colecciones chicas están muy buenas yo se la recomiendo eso se los digo porque muchas personas de ustedes me lo han estado preguntando que si les recomiendo esa marca que si esto es bueno que si todo eso y yo les recomiendo que si solamente lo que no les recomiendo para nada lo que si yo les digo saben que no lo compren no nada de esto es el monómero de fantasíneos ese monómero a mí la verdad tiene un olor muy fuerte aparte este no sé qué problemita tiene en los químicos no sándonos pues sí o sea como que tienen algo que huele que huele muy fuerte entonces no se lo recomiendo yo ese yo ese no lo utilizo yo le recomiendo el de obelín o el de mc muchas personas me preguntan también que si pueden ustedes mezclar acrílicos de una marca con monómeros de otra o viceversa claro que sí chicas yo aquí en esta ocasión y en todos mis vídeos yo tengo yo uso el monómero de mc y acrílicos de de organic de fantasíneos de todo y bueno ya aquí por último vamos a aplicar el brillo chicas y ya les enseño el resultado recuerden suscribirse y presionar la campanita notificaciones para que youtube les notifique cada vez que subo un vídeo hay disculpen mis dedos recuerden que los traigo muy este resequitos y este pero pues en fin ustedes enfóquense en el vídeo en el diseño tomen lo que les sirva lo que no pues ya déjenlo pasar de largo como les dije aquí solamente vamos a aplicar lo que es el gel desde área de cutícula hacia área de punta recuerden sellar siempre chicas los faldones y la punta porque si no van a tener el levantamiento del gel se les puede craquelar un poco de las orillas si no lo seguían bien y meterlo a su lámpara por su respectivo tiempo yo en mi caso como es una lámpara led led uv o sea es uve y led de 48 watts yo lo meto por 60 segundos pero si es una lámpara v métanlo por 30 segundos por 30 no por tres minutos perdón y bueno pues aquí el resultado final esperando que les haya gustado es un diseño súper fácil les voy a traer puros diseños así pero muy en la moda y la verdad este pues me gustó bastante de traerles este diseño este tutorial en esta ocasión de uñas como hacerlas y pues espero que les haya gustado recuerden comentarme qué les pareció dejar su super like si les ha gustado y pues también recuerden vivir para soñar y crear para inspirar yo soy su amigo digo neos y nos vemos hasta el próximo vídeo chayito valdez